La angula es el oro blanco de los pescadores asturianos de Riva de Sella, un manjar que quieren todos los restaurantes y que sigue acumulando con mensales pese a su precio. Las primeras angulas de la temporada han alcanzado el récord histórico de 7.280 euros el kilo, 2.600 euros más que el año pasado. Esta campaña ha capturado 1.415 kilos y salió a subasta por 7.500 euros el kilo, por lo que pedir una ración de 100 gramos este año puede llegar a costar al bolsillo de los consumidores 100 euros. Un hito para la historia de este manjar tan difícil de conseguir, ya que las condiciones climatológicas de este año han hecho que el volumen de angulas sea escaso, un 15% menos que en 2021 y casi la mitad que hace dos años cuando capturaron más de 1.500 kilos. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo.